Un hombre identificado como Joel Palomino, trabajador de la UPC, fue asesinado a Val en hecho ocurrido en el barrio La Victoria en Valledupar. De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima se encontraba departiendo con varias personas, lugar a donde llegó un sujeto que sin mediar palabra le disparó y luego huyó. La SIN de la policía está en la investigación de este caso. Un hombre identificado como Joel Palomino, funcionario de la UPC, fue asesinado el domingo en horas de la tarde en el barrio La Victoria de Valledupar. Testigos manifiestan que la víctima habría llegado al apartamento ubicado en la carrera 36 bis número 128, barrio La Victoria, a cobrar el arriendo del apartamento. La víctima es invitado a seguir, se sienta con ellos y de repente ingresa un sujeto a pie, saca un arma de fuego impactando a la víctima y huyendo del lugar. Palomino fue auxiliado y de manera inmediata trasladado hacia el hospital Eduardo Arredondo Daza, ciudad de la 450 años en Valledupar, en donde falleció. Funcionarios de la seccional de investigación criminal SIN de la policía arribaron al centro de salud e hicieron una inspección técnica al cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la necropsia de rigor.